La directora departamental del Ministerio de Salud Pública aquí en el Departamento de Colonia, doctor Alejandra Torres, confirmó oficialmente el segundo caso de COVID-19 en la ciudad de Juan Lacase. Se trata de un niño de 9 años que se le realizó el hisopado previo a una intervención quirúrgica. El niño estaba en preparación para una cirugía y dentro del protocolo del acto quirúrgico se pide un hisopado y resulta positivo ese hisopado. Entonces, a raíz de ahí empezamos toda la investigación de los contactos del niño y cómo puede ser que esté con COVID positivo. Se trata del segundo caso confirmado de COVID-19 en Juan Lacase. Aún no ha sido establecido si este caso tiene conexión con el primero confirmado la semana pasada, un hombre de 29 años. Toda la familia del menor se encuentra asintomática al igual que el niño. Por eso estamos hisopando a todos los contactos, a todas las personas que han estado en cercanía de este niño. Se encuentra estable, sin fiebre, sin síntomas, en su domicilio, en aislamiento, junto con sus familiares. El Ministerio de Salud Pública continúa realizando inspección en todos los hogares de ancianos del departamento y en el marco de la Zafra 2020 se realizan hisopados a todos los choferes de camiones en Nueva Palmira. Al día de hoy se han realizado un total de 390 test COVID-19 en el departamento de Colonia, de los cuales 10 casos han sido positivos. Siete de estos confirmados se han recuperado y tres continúan activos. Desde Juan Lacase, Darío Izaguirre, InfoTNU.